¡Hola amigos! ¡Soy un gato de alejón! ¡Estoy aquí para que lo paséis bien conmigo, que juguemos juntos y salgamos un poco a pasear! ¡Este es mi cerdito! ¡Ha explotado! ¡También puedes cambiar la decoración de la casa! ¡Como ves, está inspirado en China! ¡Si te apetece, voy a darme un bañito! ¡Así me puedes ayudar y... ¡Venga, frotame un poco con la esponja! ¡También puedo echar fuego por la boca! ¡Mira, ha hecho f... ¡Ves como soy un dragón! ¡Soy un dragón gato! ¡Puedo echar fuego por la boca! ¡No tengo ganas de hacer pis! ¡Tengo hambre! ¡Venga, dame un buen pastel! ¡Quiero algo dulce! ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Me sale fo... ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Dame más! ¡Buenísimo! ¡Si te apetece ahora, vamos a jugar un poco! ¡Vamos a jugar un poco juntos! ¡Vamos a jugar un poco juntos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar un poco! ¡Felicq! ¡Buenísimo! ¡Cs! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por darme la poción. Estaba muy cansado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.